Atención, Migración Colombia expulsó hoy a un ciudadano sirio a quien acusan de espiar en bases militares de Cundinamarca. ¿Cómo es la historia? Omar Hernández, muy buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes por la información clara y precisa de la edad de Migración Colombia en este sentido, donde ubicó a este ciudadano sirio en el municipio de Cundinamarca, más exactamente en el de Madrid, donde dicen que llegó procedente del territorio venezolano de forma irregular y lo preocupante de acuerdo al comunicado de Migración Colombia es que estaría adelantando actividades que afectarían el orden, la tranquilidad y la seguridad del país. Esta información la está corroborando sin duda alguna las autoridades en materia de inteligencia, donde como venimos enunciando estaría espiando algunas bases militares y de policía, no solamente en el municipio, en el departamento de Cundinamarca, sino también en todo el país. Esta información será desarrollada en las próximas horas sin duda por parte de las autoridades. Los dejamos con los titulares en nuestra presente emisión.